Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a caruso-seguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. Y empezamos a repasar las imágenes del partido, de la primera semifinal, con un conjunto de Urucure que salió de la cancha con Ollola, Costa, Chile, Baudino, López, Conti, Arnaudo, Overti, Pesutti, San Martín, Bosch, Luque, Oviedo, Anino y Guerreri contra un Córdoba Atlético que lo hizo con este 15. Velleri, Oviedo, Antonik, Willington, Quiroga, Cabral, Kelet, Fisore, Moyano, Guilla, Mondegui, López, Rizzi, Boco, Acuña y Villalba. En unos primeros 40 minutos en donde el conjunto que hacía las veces de local, obviamente jugando en su cancha, fue muy superior al conjunto de Urucure de Río Cuarto. Y ya prácticamente desde el arranque, luego de esta posibilidad, con el kick que llegaba al fondo, tomaba pelota y empezaba a atacar el conjunto de la Atlética a partir del movimiento de Felipe Acuña de uno de los wins del conjunto del Alteati que obviamente avanzaba. Agustín Moyano moviendo como siempre toda la estructura, haciendo que los gordos vayan para adelante, para soltar. Y ahora es momento de jugar con Guillermo Mondegui, con los salteos que empiezan a tener. Y los cruces muy importantes para que la pelota le llegue a Ignacio López, que termina esquivando tacles y termina bancando toda la embestida para así a los dos minutos de juego poner el 5 a 0 y poner arriba al Córdoba Atleti. Y la conversión de Augusto Guillermo Mondegui, que va a ir adentro. Y ya el Atleti ganaba 7 a 0 desde el arranque, marcando las diferencias necesarias para quedarse con este encuentro. Atacando el conjunto de Urucure de Río Cuarto, con C. Martín moviendo pelota, tratando de ir para adelante. El conjunto de la Lechuza tratando de empezar a empaguejar las acciones con buen movimiento de uno de sus centros. Hablamos de Felipe Oviedo tratando de avanzar. Y el penal sancionado por el árbitro del partido. Todo se volvía hacia atrás. Y va a tener la posibilidad de sumar 3 puntos con el pie, el conjunto de Urucure, pero no termina pudiendo hacer que la pelota pase por el poste. Ahora el conjunto de la Atleti atacando después del line, empezando por el centro de la cancha para que llegue la sanción de penal. Y tenga la responsabilidad Augusto Guillermo Mondegui desde mucha distancia para que con su pierna derecha el Atleti tratara de sumar nuevamente. Y la pelota va adentro para dejar las cosas 8 a 0 a los 15 minutos. Nuevamente en line, otra vez en este caso el MOL. Y yendo para adelante el conjunto del Atleti. Manejando todo Tutín Moyano, dando las órdenes necesarias para el avance prolijo, para el avance de muchos metros de ese MOL para el Atleti. No podía en defensa Urucure frenar esta embestida. El árbitro del partido, obviamente siguiendo las acciones, ya jugaba con ventaja el conjunto de Jardín Espinosa. Levantando para tratar de ir nuevamente hacia el In-Gol. Tratando de llegar a apoyar el segundo try del partido. Y ahí la atenta mirada del árbitro que decía que no había try, que la pelota había quedado arriba y por eso todo volvía para atrás. Todo se volvía hacia el penal sancionado. Y va a ser otra vez el polaco Guillermo Monde y Augusto que cambie. Patada por puntos. Y otra vez sume tres unidades el conjunto del Atleti para ganar en este caso por 13 a 0. Jugaba Urucure en campo del Atleti, tratando de ir hacia adelante a partir del movimiento de Felipe Luque y la sanción otra vez de penal para que Augusto Guillermo Monde y a mucha distancia. Tenía buena dirección pero la pelota pegaba en el poste y no podía sumar tres puntos más. Simplemente por eso, porque la pelota había pegado en el poste. Trataba de salir Urucure y no podía hacerlo de su terreno. En line, momento de jugar. Tutín Moyano con Guillermo Monde y Guillermo Monde y soltando pelota. Y avanzando en este caso Rogelio Quiroga. Y allí ve el Atleti por el sector derecho para que se termine cortando Valentín Cabral. Y termine llegando al In-Gol rival. Y así de esta manera sumar un nuevo try. Un nuevo try para el Atlético a los 25 minutos con la conversión de Guillermo Monde y para poner el tanteador 20 a 0 arriba. Muy superior el conjunto del Atlético que tenía algunos errores en esta posibilidad de salir, que no lo podía hacer de su terreno, pero que terminaba salvándose. Fíjense el Scrum en 5 metros y fíjense cómo lo termina ganando el Córdoba Atlético que era superior absolutamente en todas las facetas. Y se festejaba casi como un try en esa ganada del Scrum. Porque claro, Urucure no podía sobre el cierre de la primera parte sumar. Y así se iban al descanso con un Atlético muy superior, con un Atlético sintiéndose muy cómodo en el encuentro. Y ganándolo de esta manera por el 20 a 0 que comentábamos. Segunda parte, pelota arriba. Momento de jugar para Urucure tratando de salir desde su propio terreno. Y ahora el line, bien tomado arriba. Allí iba Gaspar Oberti. Y el empuje con algunos jugadores que ya estaban adentro de la cancha, como por ejemplo de la Mota. Y ahí va empujando el conjunto de Urucure con la atenta mirada de Vicente Pesutti, soltando pelota para que llegue Luque y para que termine soltando con Bosch. Y de esta manera seguía el conjunto de Urucure avanzando. Y ahora soltando por el centro de la cancha. Ayudaba y empujaba a Agustín Acosta. Y tomaba pelota para levantarse y seguir yendo hacia el lingo del rival. Ahí estaba también Tomás Baudino. Y ahí quedaba la pelota arriba. Y no podía, no podía el conjunto de Urucure sumar su primer try. Había sido buena la jugada, pero no podía terminar de la mejor manera en el lingo del rival. Y por eso no terminaba sumando estos puntos necesarios. Y nuevamente en line, otra vez tomado arriba por Gaspar Oberti. Y otra vez a empujar. Y otra vez allí el conjunto de Urucure para tratar de llegar al lingo del rival. Y otra vez moviendo pelota y salteando. Y otra vez llegando por afuera para que en este caso intentaba Salvador Guerrieri. Y otra vez se quedaba en la puertita del ingol. Y nuevamente a jugar a partir de Pesutti. Y otra vez yendo hacia adelante con Julián Conti. Y acá el árbitro termina sacando tarjeta amarilla para el conjunto del Altec. Y ahora sí, después del line, jugando con un hombre de más. Va a ir, en este caso, Urucure hacia adelante. Y cuando no, Agustín Acosta termina en el lingo del rival. Y así llegaban los primeros puntos para el conjunto río Cuartense. La conversión que va a terminar yendo adentro por parte de Gonzalo C. Martín. Y así el tanteador se iba a poner 20 a 7 cuando corrían nueve minutos de la segunda etapa. Primera reacción del conjunto de Urucure. Primera vez que intentaba ponerse en partido. Otra vez en line, otra vez a jugar desde su propio terreno de juego. Y así tratando de avanzar el conjunto de Urucure. Teniendo la posibilidad de un penal a favor, hace esto. Hace esto, Urucure. Error infantil que termina siendo penal para el Córdoba Atlético. Y encima con Augusto Guillamondey pateando. Y Augusto Guillamondey, obviamente, acertando y dejando las cosas. 23 a 7 cuando corrían 13 minutos de la segunda parte. Patea los 16 y otra vez en line. En este caso el Moll. Y el que se termina cortando es el medio escraun. Hablamos de Vicente Pesutti. Que llega a Lingo el rival. Termina apoyando y la conversión de C. Martín. Le daba el número 14 a Urucure. Contra los 23. Que tenía él al test. Y que otra vez atacando por el centro de la cancha. Que otra vez con Moyano. Y otra vez jugando. Va a terminar con un nuevo penal a favor. Con una nueva posibilidad. De sumar 22 minutos. De partido. En este caso no puede. Terminar adentro. El penal de Augusto Guillamondey. Pero otra vez muchas infracciones. Del conjunto de Urucure. Le permitieron. A la Tetic poder seguir estirando ventajas. Otra vez la concentración. Y ahí va. Guilla Mondegui. Para que la pelota vaya adentro. Y sume 3 puntos más. Polaco estaba intratable. En la tarde de Jardín Espinosa. Claro. Conociendo todas las dimensiones. Del terreno de juego. Acostumbrado. Obviamente a patear de cada rincón de esta cancha. Aprovechaba esa situación. Y seguía sumando con su pie. Para que ya prácticamente se haga inalcanzable. El Córdoba Tetic. Cuando corrían. 30 minutos. De. La segunda parte. Seguía sumando. Y ahora llega. El kick al fondo. Y fíjense lo que va a suceder. Porque. Trata Pesutti de salir de su propio terreno de juego. Buena. Marca. Del conjunto de la Tetic. Buenos tackles. Para tratar de llegar a la recuperación de pelota. Y tratando de jugar el conjunto de Urucuré. Desde el fondo. Tratando de salir. Para que no se le hiciera tan complicada esta situación. Con la pelota. Y otra vez. Trata de recuperar. Ahí de Pescar. Iba para adelante Valentín Cabral. Y ya estaba en posesión del Atleti. Y encima fíjense el pase de Tutti Moyano. Muy largo para que llegue a manos de Tomás Bocco. Y la pelota termina quedando en el Lucio Willington. Que termina apoyando. Y la conversión que termina yendo adentro. Para poner las cifras definitivas. Al 36 a 14. Con el cual el Córdoba Atlético se quedó con la victoria. Y con el cual el Córdoba Atlético se mete nuevamente en la final. Del oficial del rugby cordobés. Como venimos diciendo hace bastante. El Córdoba Atlético va en búsqueda del bicampeonato. Así lo demostró en su casa. Y le ganó Urucuré. Córdoba Atlético. Córdoba Atlético. 36. Subucuré. 14. Córdoba Atlético. Tira mi cabrón. Topi es up.